¿Qué es la evolución de la tecnología? El manejo del reino, el manejo de las fuentes de información y la verificación de los datos fueron algunos de los temas que se trataron el día de hoy por los productores invitados. Y que hay que presentar el currículum porque en mi caso yo por ejemplo entré por currículum sin conocer a nadie de Buenos Aires. Pero hay varios gerentes o directores de medios acá que me gustaría que a ver si pueden orientar a un chiquito de los chicos cómo eligen a la gente que ingresa al canal, si está bien entrar como pasante o a laburar gratis entre comillas para aprender un poquito. El tema de pasante no es una mala opción desde el punto de vista. De hecho gran parte del equipo que hoy está en el canal 13 ingresó mediante ese sistema. Es decir, es más, teníamos un programa, llegamos a generar un programa que se llamaba El periodismo que viene, que lo conducía Canela, una de las conductoras con más experiencia en la televisión argentina. Y ella generaba una competencia entre escuelas de periodismo. Ese programa lo tuvimos durante bastante tiempo. Y el premio era precisamente una pasantía en TN. ¿Qué era lo que servía para...? En muchos casos sirvió para que algunos chicos terminen de definir si esa era o no era su vocación. La verdad que sirvió también para eso. Y después le servía al canal para ver cómo se desempeñaba una persona. Y algunos de ellos hoy en día, de los que ingresaron bajo ese sistema, una es productora ejecutiva de Telenoche, otros son conductores en NISPN, por ejemplo. Otros están como productor en CNN. No, no, digo ustedes. Es una palabra del lunfardo televisivo o del argot televisivo, ¿no? Esta noticia garpa más o esta. Yo creo que me quedé con lo que decía Lorena. Hay noticias que provocan más impacto que obstante. Que ustedes vayan aproximándose a la realidad de los medios públicos. Porque nosotros tenemos un objetivo fundamental, que es obligarnos a volver a la profesión. En el caso de los periodistas, que los medios públicos vuelvan a ser medios altamente calificados de manera profesional. Pero ver a una mamá llorando, por ejemplo, que si tiene el hijo muerto ahí debe ser de la peor... Depende, depende de qué situación. No sé si ya me conmovería tanto, porque lamentablemente estoy todos los días presentando a Madre y llorando. Te hacés muy dura, te pones dura. Sí, sí. Sí, total, re dura. Pero tal vez veo, no sé, la última vez creo que estaba con Franco Salmone, que estábamos los dos, nos desarmamos los dos, que tenemos hijas de la misma edad. Y terminamos los dos llorando un poco al aire, muy conmovidos por una noticia que involucraba a un adolescente. No recuerdo ahora cuál era la noticia, pero era algo que yo no esperaba que me podía tocar. No te suba la cabeza y no te creas que sos la que te la sabés toda, que sos invencible, imbatible, y que vos sos fría y distante y nada te hace mal. Y está bueno llorar. A mí me ha pasado muchas veces que me he conmovido y se me ha corrido el maquillaje en cámara y no me importa. Yo creo que está bueno y no perdamos eso, ¿no? No sé, es un consejo que les doy a los estudiantes de periodismo, porque viste que con los años uno va cambiando la perspectiva. Distintos productores y periodistas se acercaron hasta la usina del arte para contarnos sus experiencias en esta nueva era del periodismo. Informaron para POSPERIODISTAS Nathalie Herrera Segura y Matías Tochter. ¡Gracias!